En cuanto a las noticias que esperan los docentes de mejora, hablaba de qué se trataría esta mejora en el ofrecimiento. Me gustaría que venga el señor Ministro de Trabajo, también acompañándome. Estuvo acá el Ministro de Hacienda, no sé si lo han podido ver, conversar con él. Ellos habían pedido que para el mes de marzo... Bueno, ustedes saben que ya febrero ha sido liquidado, porque no había muchos días hábiles, y ya próximamente tenemos el nicho de clases, porque hay dos días de carnaval. Ya se había ofrecido un 10% al base, como varios adicionales, que hacían que, según los diferentes segmentos de antigüedades, tuvieran entre un 10 y un 12% de incremento general. Pero además de eso, se aumentaba la asignación por ayuda escolar. Y ahora lo que habían pedido los gremios es otro instrumento para marzo. Desde el gobierno, junto al señor Ministro de Trabajo, al señor Ministro de Hacienda, se le ofreció esta mañana un incremento del adicional por título. Hice un adicional muy reclamado por los docentes, el año pasado se reconoció por primera vez, venían cobrando 800 pesos hasta ahora, y se ofreció un aumento de 1.000 pesos más, o sea, va a pasar de 800 a 1.800, y el incremento se va a pagar en dos tramos, una mitad ahora en el mes de marzo y la mitad en julio. O sea, se incrementa a 1.800 en total el adicional por título. Bueno, además, se informó por parte del Ministro de Hacienda, que acá viene a ser Ministro de Trabajo, se informó también que la asignación por hijo también ha variado, no recuerdo seguramente el Ministro en forma cual es, pero además decirles que con el sueldo de marzo, la provincia va a incrementar el piso salario al docente, llevándolo a 15.000 pesos, hoy en día es de 12.184, creo. 12.184, diría 15.000, sí. Va a pasar a 15.000 pesos el docente que menos gana, y bueno, y además de todos los incrementos que acabamos de anunciar, ¿no? Así es. Bueno, yo no participé de la reunión, bueno, no sé qué otro tema quieren que se les informe. Te van números puntualmente, los docentes habían pedido un 20% de mejoras. Bueno, el tema está basado en cómo analizamos el impacto que fue el acuerdo salario del 2018. Eso van a seguir las reuniones, bueno, se ha acercado mucho al número que nosotros seguimos sosteniendo, que es un promedio casi del 40%, que se ha dado durante el año 2018, y bueno, han ido participando los distintos sectores de los gremios, que hoy están acá presentes, y bueno, ellos pudieron contactar de que prácticamente esto es así. De todas maneras, nosotros pretendíamos esto para tener unificado un piso y arrancar de ahí con todas estas medidas que ya se han anunciado, con el tema este del 10%, con el tema del impacto del título, con el tema del sueldo social garantizado, que arranca a partir de marzo. Son un paquete de medidas, ¿no es cierto?, que para empezar, y porque esto también hay que graficarlo claramente, el primer tramo, esta es la primera reunión que hacemos del año, y bueno, hemos hablado con el gobernador, se pretenden hacer dos más, por lo menos, una sería en julio y la otra en octubre, recordando lo que fue el 2018. El 2018 también habíamos planteado reunirnos en tres ocasiones, y bueno, terminamos reuniéndonos seis veces, y reforzando, porque bueno, todos recuerdan el problema de la inflación, que fue el semejante golpe que hubo, ¿no es cierto?, el año 2018. Esperamos que esto no sea así, y bueno, de todas maneras, esto se va trabajando y se va haciendo al compás de las posibilidades económicas y financieras que tiene la provincia, y pidiéndolos especialmente, bueno, que tenemos que empezar las clases, ¿sí?, que tenemos que hacer el esfuerzo. No está el sede. Provincia, bueno, no está el sede, porque, bueno, ellos han decidido no estar, nosotros en todo momento hemos tenido las puertas abiertas para que ellos participen, bajo las condiciones y los alineamientos que fija la ley. Si ellos, cada gremio tiene que tener un representante en la negociación, bueno, esto lo han hecho el resto de los gremios, ellos no, querían entrar con dos, y bueno, nosotros no podemos alterar lo que fija la ley. Entonces le dijimos que si venía el solo, sí, no había ningún problema. Incluso hoy se le envió también la invitación de este cuarto intermedio, y bueno, vino acá e insistía de entrar con dos, bueno, y al último decidió no entrar. De todas maneras, nosotros privilegiamos el tema, el diálogo, esto lo hemos dicho en todos lados, vamos a seguir dialogando, vamos a seguir reuniéndonos, vamos a seguir con la comisión de los técnicos, viendo todo y cada una de las dudas que tengan los integrantes de los distintos gremios, para ir formateando, ¿no es cierto?, esto que pretendemos nosotros, que sea un sueldo unificado, que sea un sueldo que tenga el consenso de todos los gremios, que eso es lo que pretendemos, que es muy difícil, porque sabemos que de las apreciaciones de cada uno, sabemos que el dinero no alcanza, que se ha perdido el poder adquisitivo de los salarios en todo el país, en Jujuy también, y bueno, este es el desafío que tenemos nosotros como funcionarios, de trabajar, de buscar las alternativas, que puedan servirle a la gente, que puedan servirle al trabajador, pero también pedimos que, bueno, que no bajen los brazos, que nos apoyen, que sigamos trabajando, que sigamos en este duro camino, y sobre todo en este inicio de clase, donde creo que tenemos que hacer un esfuerzo por los chicos. ¿Qué va a pasar con el resto de los gremios? ¿Qué no son docentes? Los gremios que no son docentes, bueno, ya vamos a estar hablando con el gobernador, seguramente se lo van a estar convocando inmediatamente. Gracias, Ministro, muy amable. Gracias a usted.